Después de tres años, ser vestidos, será la mejor fiesta de 20 años. Este lunes 31, 31 de diciembre, en el mejor local, sabor tropical, Peti Producciones, al repo más completo de la bandurria, al mecholeta y margareta, y cari del gusto, de Javier Guacoto, al heredero de papá, Máximo Apasa, y su grupo, hijos de Conde Maita. El mejor contrapunto viene con, Lugiera Malum, y papá de la bandurria, Flor Marguerri, la diva de los carnavales, para bailar la mejor guaynilla, tres de Chumbivilca, los mellis, y sus arositas de la guaynilla, el mejor guayno sureño con, las entradas serán totalmente gratis, 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 hasta las ocho de la noche, Peti Producciones.